No he recibido ninguna notificación, ninguna citación, ninguna, en absoluta. Y ojalá podamos declarar esa sesión del Parlamento, una sesión reservada en algún caso, para que yo pueda llevar información sobre quiénes pagan impuestos en la ciudad, incluidos parlamentarios, incluidos ministros, viceministros, y quiénes no lo hacen. No lo puedo hacer de manera pública porque la ley me lo prohíbe, pero si declaran en reserva la sesión lo puedo hacer y va a ser bueno que conozcamos cuáles de estos parlamentarios que tanto cuestionan ni siquiera están tributando a la Ciudad de La Paz.